Desde Magic hasta Guitar Hero y también Super Smash Bros. Y aunque estos juegos parece que no tienen mucha narrativa a simple vista, la verdad es que el ponente que tenemos aquí mismo sí tiene mucha historia detrás, ¿no? Desde diseñador narrativo y escritor hasta cofundador del estudio AO Norte, aquí tenemos a Diego Freire con su ponencia Trigger Warning Videojuegos. ¿Cómo sobrevivir a la industria? No sé qué hacer con este cable ahora mismo. Voy a ir muy rápido, porque no tengo mucho tiempo. Y esto, salí ayer y fue una hora y veinte. O sea, os hago 50 minutos ahora y luego el DLC son otros 30 euros. Vale, perdón por la presentación porque no hago presentaciones yo. ¡Suscríbete al canal! Actualmente, este año, con un poco de suerte, sale Elementalis, que saldrá en algún momento este año y fui diseñador narrativo y escritor. y también salí de Star Trek, que soy Community Ambassador, le llaman, pero básicamente hago TikToks y gestiono Discord y Twitter y los juegos de Steam. Estos dos juegos salen este año con un poco de suerte, lo cual ya habré lanzado como 12 juegos casi al mercado. Y además estoy fundando mi propio estudio de videojuegos llamado Norte. El año pasado intentamos mover el juego este de wrestling, es un juego de gestión de wrestling, muy chulo. No salió muy bien y hablaré por qué no salió muy bien a lo largo de la charla. Y también estamos con Tiny Garden, que está saliendo un poco mejor, la verdad. Y con un poco de suerte este año empezamos a trabajar ya en serio con él. Nos podéis seguir en Twitter con A0Norte, porque A0Norte está acogido por una persona italiana, creo. Amenazamos de muerte. La verdad es que estoy pensando en dejarlo de los videojuegos y vosotros también deberías estar pensándolo. Hablaremos de esto hacia el final. Aquí se vamos a la cara en plan, ¡mano mía! Vamos a morir todos, efectivamente, amigo. ¿De qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de todo esto. Antes de todo esto, vosotros me quedáis fuera de mi rango de visión. Así que me voy a poner a este lado. ¿Qué os habéis puesto ahí, macho? Vale. No lo sé. Yo. ¿Cuántos queréis trabajar en un estudio de juegos triple...? O sea, vamos por partes, ¿vale? ¿Cuántos queréis trabajar en un estudio de juegos triple A? Levantad la mano. Tú también, pate para aquí. Que me tiras fuera del rango de visión. Vale. ¿Cuántos queréis trabajar en un estudio indie? Vale. ¿Y cuántos queréis hacer una cosa por vuestra cuenta? En plan, ¿os gustaría preferís...? O sea, si hay una jerarquía... Vale. ¿Cuántos habéis hecho un juego ya? Hostia, bastante bien, ¿eh? No he contado un duro con vosotros, sinceramente. ¿Cuántos creéis que los viejos son arte? Hay una ahí que... Ay... Sí, 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 sí. Hay que estar bien de estar. ¿Cuántos creéis que los juegos son software? ¡Guau! Aquí va a haber bronca. ¿Cuántos solo queréis trabajar en videojuegos y nada más? ¡Ah! Va a ser bastante más listos que yo. ¿Y cuántos no os importaría no trabajar nunca en videojuegos? Dios. Tú estás votando por votar, ¿eh? Llevas un rato en plan de... Bueno, has dicho que sí a todo, no vale. Tú eres la persona que en las encuestas están en el extremo y no te cuentan, ¿sabes? Vale, vamos a hablar primero de videojuegos. Lo divido en tres partes. Videojuegos, la industria y vosotros. Entonces vamos a empezar por videojuegos. Esto es una chapa teórica muy profunda. Y si diseñáis, bueno, si trabajáis en videojuegos, trabajáis con una Excel, solamente en Google Spreadsheets. Yo trabajo, me paso el día en Excel. El asunto es que software es una herramienta. Pero cuando hablamos en videojuegos y pensamos solo en software, el asunto es que nadie piensa en un cuadro. Cuando vas al Prado y ves un cuadro, no piensas en el pincel o no piensas en el óleo o no piensas en las pinturas. Cuando hacemos videojuegos, me pasa muchas veces, sobre todo en los programadores, que solo piensan en el software. Y esto tiene unas connotaciones, para mí al menos, que a mí me la paga un poco esto, del software y los programadores, aunque son muy necesarios y muy importantes. Tiene unas connotaciones que nos llevan a situaciones muy extrañas. Entonces, yo recuerdo, otros no habéis nacido, pero en 2011 salió Skyrim y yo estaba en segunda carrera. Y fui a una tienda física que se llama Games, una tienda física, donde entras y compras juegos. Y fui y compré el Skyrim en físico. Y le dije al tipo de la tienda, ¿va a funcionar el mirornador? Y el tipo de la tienda me dijo, ¿y yo qué sé? Dije yo, fair enough. Entonces fui con mi Skyrim, me lo llevé a mi despachito. Yo estoy en Getafe, en la carro está cero. Me lo llevé a mi habitación, yo fui a mirornador, mirornador tenía un portátil que tenía cuatro años. Ese juego nunca superó los 30 frames por segundo. ¿Tienes preguntas? Claro, claro, claro. Esto es muy interesante y muy importante. Porque cuando piensas en el videojuego, piensas en el videojuego. Pero no piensas en todo lo que hay antes del videojuego. Cuando enciendes, esto es algo muy de mi generación, un poco pureta ya, somos viejos. Nosotros, la gente de mi edad, tenemos un trauma con la PlayStation 1, por ejemplo. Porque cuando la encendías, cargaba y hacía un ruidito y a veces se quedaba atascada, igual que la Game Boy. Eso para mí es la experiencia también del videojuego. Me fliparía un juego que enciendes en tu ordenador, que va perfecto, pero que de vez en cuando, de forma aleatoria, tiene un comando para que se joda. En plan de, nada, hoy no enciendo. Entonces en Skyrim me pasaba que mi portátil nunca lo tiró por encima de los 30 frames por segundo. Y cuando aparecía un dragón o entraba en una cueva, bajaba a los 15 o a los 10. Iba, tiki, tiki, tiki. Y a la hora y media se apagaba, porque el portátil se recalentaba y decía, ataque ya o me muero. Juegué 100 horas a ese juego de esa manera. 100 putas horas terribles de mi vida. Y fueron las mejores horas ever. En plan, he pensado muchas veces en volver a Skyrim. Lo tengo en Steam. He pensado en volver a Skyrim en Switch incluso, que también lo tengo. La experiencia seguramente sea muy similar a la mía en el Switch. Pero nada es tan épico como esa mierda de juego. O sea, lo mal que iba ese juego. Lo terrible que iba ese juego. Y el asunto, y esto es muy interesante, en Anait Games Chico Nuclear decía que el Flight Simulator se llama Microsoft Flight Simulator como se llama Microsoft Office. Porque es un software. Porque está pensado para que sea utilitario, para que la gente le mole y lo use, pero no es un juego tradicional. Y pensando en eso, esta semana estuve pensando, ¿cómo sería un juego si solo fuese pensado como software? Una herramienta que no tuviese objetivo más que hacer cosas en él. En plan, de no piensa en Excel como un juego. Y a la conclusión de que, no lo he añadido porque lo pensé tarde, los Sims es un software. Los Sims, cuando los games asquerosos estos, es como, tú no juegas a videojuegos porque tú no juegas a los Sims. Es como, hostia. No tienen razón porque son unos putos fachas, pero sí que tienen algo ahí. En plan, han encontrado algo. Y han encontrado la idea esta de que los Sims no son un juego, porque son un software. Y esto voy a discutirlo en Twitter con muchísima gente mañana. Seguidme en Twitter. Pero este es el tema. Al ser software, ¿por qué no usamos las herramientas que nos da el software para que un juego vaya mal a propósito? Igual que hacemos que vaya muy bien. Yo no veo la diferencia entre los 60 frames, los 90 frames, los 120 frames. Mi ojo ya no lo ve. Pero sí que veo cuando... Esto pasa mucho en los hack and slash. Cuando haces el último golpe crítico, haces lo que se llama el freeze frame, que es que se para, pam, y sigue. Y esto es diseño, es feel, pero viene por ahí el software. Esto, en fin, en la universidad, eso pasa en un juego solo. ¿Por qué? Porque tenemos esta herramienta, es un software, para hacerlo. Y esto es muy interesante porque el software también es un producto. Igual que el videojuego es un producto. Un producto es una cosa que compras y vendes y mercancías con ella y los CEOs de mierda de PlayStation pueden vender consolas y pueden vender zapatos y la pela a todos los cojones. El caso es que al ser un producto tienes que pensar en la gente que juega en él. Esta es la bronca que hubo la última semana, esto es cíclico, en Twitter, como siempre, la bronca que hubo esta última semana fue con este acantilado del Final Fantasy VII Rebirth donde había pintura amarilla. ¿Por qué hay pintura amarilla en este acantilado? Las respuestas son varias y múltiples y es un problema multicausal. Creo que principalmente es porque esta carrera armamentística por la hiperrealidad es terrorífica y terrible. Entonces provoca, se rompan las reglas más básicas de los videojuegos que es que si me acerco una pared y no la puedo escalar, me acerco otra pared y la puedo escalar pero no hay una solución elegante a un problema, la verdad. Y no creo que los diseñadores de este juego, que son unos putos cracks todos, estén como ¡Va! Somos unos genios, hemos puesto pintura amarilla en las paredes. Porque probablemente esté abajo en la lista de soluciones o de problemas que hay que solucionar. Realmente es como tirar el punto de la media y seguimos haciendo porque tenemos que hacer que Tifa pegue así. Entonces el asunto es que esto a lo mejor viene porque han hecho un focus test de estos y de 100 personas 80 decían ¡No sé cómo se escala! ¡Me muero! Dijeron, vale, hay que solucionarlo. Lo que quiero decir aquí es que estaban pensando en la gente, estaban pensando en esa audiencia, están pensando en ese público y cuando tienes un público o tienes una audiencia tienes problemas siempre. Y cuando haces un videojuego y lo quieres vender y lo quieres que sea un juego comercial tienes que pensar hasta cierto punto en esa gente. Y las decisiones que tomes tienen que ser decisiones que tengan sentido, que tengan lógica que tengan un propósito. Cuando en Animal Crossing salió en la pandemia de repente se vendieron como 34 millones de Animal Crossing. Una Switch de cada dos tenía Animal Crossing. Yo tenía Animal Crossing. Jugué dos días y dije ¿qué hago jugando Animal Crossing? Esto es... En la pandemia todo nos dio muy fuerte cosas raras. Y el asunto es que Animal Crossing la gente como intentó arreglarlo después en plan ¡Ay, que arreglar Animal Crossing! Y yo, que no me gustaba mucho Animal Crossing pero que jugué, pensé no hay nada que arreglar Animal Crossing. ¿Qué coño hay que arreglar? Y la gente era como pero es que agito un árbol y caen tres manzanas y tengo que ir ¡Manzana! 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 Es como que tú no quieres jugar ese puto Ark ¿sabes? No quieres jugar los juegos de mierda de Survival. No, no son juegos de mierda para mí me gustan. El asunto es que en Animal Crossing cada acción, cada cosa que acometes es importante, es relevante. Tu isla es importante, tus vecinos, los odios o los ames son importantes. Cada manzana que recoges tiene peso y tiene relevancia en el juego. Entonces, puede que sea que para cierto tipo de público eso sea como ¡Ah, lo odio! Hay que arreglar Animal Crossing pero no va de eso el juego. No hay nada que arreglar en Animal Crossing. La gente toma unas decisiones que pueden gustarte más o menos y eso es lo que hace que el juego sea de alguna manera un producto. En última instancia tenemos los juegos como arte y esto es muy complicado y es muy complicado. y es como y es puramente subjetivo, es puramente emotivo porque de repente he jugado otros juegos que a día de hoy sigo pensando en ellos que sí que me han transmitido cosas, el elente que me ha enseñado mucho sobre videojuegos y el otro juego que me ha enseñado mucho sobre metafísica, ¿sabes? y sobre emoción y sobre mierdas. El caso es que no pensamos en los videojuegos como pensamos en la música o en la literatura o en cierto tipo de cine y la pregunta es ¿por qué? Y es algo que no sé resolver aquí realmente pero tengo unas tengo como unas pistas. ¿Por qué no pensamos en el juego como una expresión artística? Hay mucha gente que escribe poesía que no comparte que hace para sus amigos que hace para su familia que se guarda en un cajón que escribe poesía sin ambición comercial que escribe poesía porque es una forma de expresarse hay gente que toca la guitarra yo toco la guitarra de puta pena pero esa media horita que estoy en mi casa haciendo soy feliz está bien la necesito es como meditar es muy importante no conozco a nadie o conozco a muy poca gente que haga videojuegos de la misma manera que haga videojuegos sin ese motivo ulterior que es lo vendo lo subo mi porfolio mis skills mi no sé qué y es muy interesante yo lo comparo también con me gusta mucho hacer bizcochos y magdalenas ¿no? y hago bizcochos y magdalenas porque la repostería es química tú coges una receta y son 150 gramos de algo 100 gramos de otra cosa tres huevos un yogur y no sé qué porque eso genera relaciones químicas que forman una cosa muy rica y si te equivocas en un paso todo se da todo por Google el software se hunde y en videojuegos es un poco lo mismo tú tienes que saber programar tienes que saber unas skills que puede ir mejor o peor puede tener un sentido más subjetivo objetivo pero al final del día también es un reto para ti mismo para mí es un reto yo estoy aprendiendo a programar y es un reto programar y es muy interesante porque estos juegos que he traído el dysphoria es un juego que jugué en 2012 creo otros no habías nacido tampoco en 2012 por lo que a mí me conviene es un juego muy interesante de Ananthrofi una persona que ha escrito un par de libros sobre videojuegos muy chulos y a clase y ha hecho juegos sobre la burocracia que tuvo son como minijugos como WarioWare sobre armas y sobre sobre el levear y sobre entender el videojuego de una manera me pasó igual con Halo por ejemplo cuando volví a jugar a Halo hace unos años sin embargo Dysphoria me está enseñando un juego de 2021 creo supongo que sí que es muy complicado explicar básicamente te dan como vídeos de rodajes de películas y tú tienes que darle para adelante o para atrás y vas como pinchando en trozos del vídeo para acceder a otros vídeos y obtienes información y el juego tiene unas tres capas por debajo son acojonantes donde habla sobre el arte y habla sobre cómo el arte interactúa con la gente y con las personas y es increíble el Inmortality sin embargo es un producto también en plan de se vender lo compren Steam por 20 pavos y la persona que lo ha hecho lo ha hecho para que la gente lo disfrute Dysphoria no Dysphoria es un juego que está hecho para sí mismo casi entonces no 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 es que el videojuego sea una cosa o la otra sino que es todo cuando haces un videojuego si el juego es un juego comercial o un producto tienes que tener en cuenta la cantidad de Trees que tiene una piedra porque si metes muchos Trees en una piedra luego la Switch no tira y la gente se queja y a mí me la pela sinceramente pero también tiene que tener parte de expresión personal si coges y haces un juego que no hable sobre algo que no tenga unos temas que no parta de soy una persona haciendo un juego aquí lo tienes está en terreno de nadie y de hecho he hecho una gráfica espero que no se me enfade nadie si lo está viendo es una gráfica muy chula en la parte de que ni es producto ni es arte no sé qué coño hay ¿vale? no he intentado ni pensarlo no quiero ni pensar que hay ahí en el otro extremo tenemos el Power que había gente que tenía que estar en la cárcel por esto opinión muy popular es muy curioso por ejemplo el Stories of Mara que está ahí en la en la parte de de arte hacia arriba es muy curioso porque es un juego que hicimos que era de hecho una especie de secuela del Summoning Mara que era una Visual Novel pero que no gustaba mucho la gente que hacía Visual Novel porque aparte tienes que saber sobre la historia de Summoning Mara pero no era un otome con lo cual daba igual para esa gente era un juego muy corto pero lo hicimos entre tres personas un programador que era Pablo yo que era más diseñador narrativo jefe productor y Violeta que era la artista y la escritora y lo que sucedió que fue lo increíble fue que de repente era un juego que estaba hecho como con unas limitaciones muy de producto dentro de chibis que estábamos como sabíamos que no iba a dar dinero entonces era como por qué estamos haciendo esto no lo entendemos muy bien pero hay que hacerlo porque me empeñé yo fue una decisión que fue contra natura y contra capital y contra la lógica de la empresa pero eso provó que tuviese como yo estoy bastante contento de ese juego porque tiene mucha es muy crudo en ciertos momentos y tiene mucho de expresión personal de la gente que lo ha hecho por ejemplo Disforia no es un producto pero es muy artístico y Fabulous Fear Machine que es un juego hecho en Fictorama Fictorama hacen esos seres muy artesanos del videojuego porque tienen una idea muy clara del juego que quieren hacer lo van iterando hasta que descubren cómo hay que hacerlo y cómo hacerlo y luego piensan hostia la gente lo va a jugar entonces el Fabulous Fear Machine es un juego muy chulo que no es muy complejo de jugar una vez que lo entiendes pero tiene un onboarding loquísimo el tutorial es súper loco y empezar a entender las mecánicas y cómo interactuar entre ellas es muy complejo pero luego es como wow este juego también está contando cosas muy importantes y muy increíbles y desvela de alguna manera el potencial del videojuego vale esto es sobre videojuegos ¿qué es lo que se llama? videojuegos fuera de la industria de videojuegos no tenéis que estar dentro de la industria para hacer videojuegos no tenéis que estar dentro de la industria para ser parte del campo de videojuegos por eso os preguntaba antes si no trabajáis nunca en videojuegos no tenéis por qué trabajar haciendo videojuegos para hacer videojuegos para ser importante en el campo de videojuegos hay mucha gente como Anthrofi Anthrofi es profesora y sí que ha hecho videojuegos a nivel comercial creo que ha hecho unos pocos pero por ejemplo Robert Young que también es profesor hacen unos videojuegos sobre la experiencia de ser un señor gay increíbles hay uno que se llama Cobra King no me acuerdo cómo se llama que va sobre mandarse fotopollas a la gente está súper bien hay otro sobre limpiar la espalda de otros señores que también está muy bien entonces está muy bye el palo hay que matarlo pero el otro está muy bien vamos a hablar súper rápido de la industria aquí es el momento en el que la ventana está ahí en 2023 esto es de Niusu Niusu es como el referente para estadísticas en videojuegos y siempre saca un report anual este por suerte ya lo han sacado en el 2023 con lo cual lo traigo fresquito garantito según Niusu hay 3.305 millones de jugadores en el mundo y la mitad más de la mitad están en Asia esto implica cosas muy locas para nosotros ahora mismo y para mí también para empezar Asia es un sitio que está muy lejos aunque parece que está muy cerca para seguir sus formas de consumir videojuegos son bastante distintos a nosotros excepto en Japón donde son muy fieles a las consolas aún pero son muy fieles a sus propios productos no a los vuestros he lanzado otros juegos en Japón y está bien pero tampoco es una locura el asunto es que su forma de consumir es muy distinta a la nuestra entonces en fin hay que confiar en que otra gente también va a gastar dinero nosotros en el año pasado se facturó 184.000 millones ahí son billions en castellano son miles de millones 184.000 millones en videojuegos la mitad es de móvil y tablet si no estoy jugando móvil y tablet normal están jugando los chavalitos en móvil y tablet el caso es por ejemplo en consolas son 53.000 millones en navegadores casi 2.000 millones ¿quién juega en navegador hoy en día? ¿quién gasta dinero en navegadores? es una locura esto pero bueno está pasando el asunto es que eché cálculos y esto es lo que he ganado yo durante el estudio de juegos respecto al total o sea el año pasado se facturó 184.000 millones creo que es menos este 0,00001% no me salen los cálculos el año pasado he ganado en videojuegos 23.000 euros yo trabajando trabajé 10 meses para un estudio y 2 meses de freelance y fueron calculados unos 23.000 euros tengo que hacer la creación de la renta espero que me devuelvan porque si tengo que pagar voy a morirme ¿qué significa? que soy un tonto de cojones porque hay mucho dinero y no estoy ganando nada ¿qué está pasando? sin embargo estamos bastante peores yo al menos he ganado dinero y sigo ganando dinero pagando mis juegos hay mucha gente esto es un gráfico sobre los despidos que ha habido desde 2003 hasta enero de 2024 en 2024 se despidieron 1.900 personas de Microsoft Activision Blizzard King después de que Microsoft gase 70.000 millones de dólares a Activision Blizzard King hice los cálculos sobre cuántos años podrías mantener a 1.200 personas con 70.000 millones de dólares y es bastante tiempo bastante bastante tiempo esto no solo esto esta está actualizada porque la actualizo otra vez es una web podéis buscarla ya mismo si queréis no importa que saquéis el móvil es una web que trackea los despidos a tiempo real en la industria ayer despidieron 900 personas de Playstation del Team London que le llamaban del equipo de Londres lo chaparon directamente yo creo que hay media mole de culpa detrás Team Asobi va detrás y Playstation a partir de ahora va a vender zapatillas después de haber gastado en 2019 no sé si en Londres y también cerró The Good Fabric que es un estudio indie muy chulo de unas 14 personas que hicieron entre sus juegos ya antes de 2008 y tuvieron que cerrar justo hace dos días pero el último juego famoso que hicieron fue el Mutazione y hace 3 meses o 4 sacaron el Soul Sea Chronicles no Soul Sea Chronicles y han tenido que chapar ¿por qué? porque estamos bastante malitos todos vale, ahora vamos a hablar de un secreto es el momento en que la gente de Twitch chapa la ventana para no verlo porque una cosa muy importante que hablaremos ahora en un momento no tengo el rolo no funciona así una cosa que hablaremos en un momento de puta pena ¿verdad? sí es de lo que decía antes el campo de videojuegos vosotros estáis ahí dentro no está la industria pero claro en la industria todos hablamos entre todos las grandes empresas disparan los despidos colectivos y ejecutan más de 30 bajas cada semana esto es una noticia del salto creo de hace dos días esto habla de grandes empresas haciendo los despidos colectivos son eres son expedientes reguladores de empleo tengo amigos conocidos tengo amigos de amigos que están haciendo estudios españoles que en el último mes y medio dos meses han ido a la puta calle o están a punto de irse a la puta calle he calculado muy por encima que casi 200 personas o algo más de 100 personas han perdido los trabajos en videojuegos en estos últimos dos meses o están a punto de perderlos solo en España aquí no sé cuánto seremos pero seremos 20 personas o 30 personas seremos en total tenemos que ser casi 5 veces esta habitación para que sea tanta gente como la que se ha sido expedida entonces lo que quiero decir con esto es que aunque en la lista de antes hay como estudios de fuera en plan está pasando en Europa está pasando en Estados Unidos Japón tiene leyes un poco más estrictas para este tema en Asia China Corea es un poco más oscuro no sabemos mucha información sobre estos temas bueno por no hablar en África tampoco sabemos mucho en Oriente Medio es complicado entrar también entonces siempre se habla de América de Europa y cuando se habla de América de hecho se habla de Estados Unidos y de Canadá en fin aunque hay bastantes estudios en México en Brasil Brasil tiene una industria bastante tocha Australia no se habla pero Australia también tiene una industria que sufrió muy fuerte la crisis de 2008 en fin es mucha historia lo que quiero decir es que al final la industria nacional también está siendo también está resintiendo toda esta crisis que estamos teniendo y ahora es cuando vengo a hablar también un poco de vosotros que son los estudiantes esto es un una gráfica de mi amigo Carlos Cortés podéis buscarlo en Twitter como CCGLP creo no me acuerdo como es tenía que haberlo puesto pero bueno que me perdone en 2022 había 8000 matriculares en grados y dos EPs y dos casi 2000 egresales el problema de esto es que si esto se mantiene así si en dos meses hemos echado 200 personas a la calle y en junio vais a salir 200 de aquí son 10 veces más de las personas que están en la calle no 10 veces más de las personas que están trabajando sino 10 veces más de las personas que están en la calle lo que quiero decir es que esta movida de conocimiento constante es insostenible y no es insostenible porque no hay dinero y esta es una cosa que quiero dejar muy clara hay dinero hay dinero de cojones Microsoft se gasta 70.000 pavos en una empresa Sony se gasta 3.300 Bobby Kotick que es el presidente de Activision Blizzard no me he equivocado sí Bobby Kotick se ha llevado 400 millones solo en shares por la compra es de la compra es de es de es de es de la compra es de es de y la compra es de la compra que está en ambas partes distintas tanto en cantidad de juegos como en cantidad de inversión pero no significa que tenga menos dinero ese publisher significa que está ahorrando o que está reinvirtiendo en otros sitios o lo que sea porque el dinero está o sea los mil millonarios han ganado más dinero que nunca la brecha entre la persona que más cobra una empresa y la que menos es lo más amplio que ha habido en 100 años creo o algo así o sea está siendo una barbaridad pero no significa que no haya dinero no significa que la economía vaya mal significa que la gente se está guardando el dinero de bajo el coche entonces hay que pegarse un poco con esta gente sobre este tema también quiero hablar de la tipología de estudios en España esto es un libro blanco de desarrollo español de 2023 ahora saldrá el de 2023 en España hay unos 445 estudios en activos en activo perdón más de la mitad tiene más de 5 años lo cual es bueno esto significa que solamente haya lanzado ya un juego y esté con el segundo o más lo cual significa que es sostenible su modelo los que tienen menos de 2 años y los que tienen entre 2 y 5 años a lo mejor están en el primero aún ¿qué pasa? que la mitad tiene menos de 5 empleados y solo un 5% tiene más de 50 en total solo más de un 30% tienen más de 11 empleados ¿qué significa? que encontrar trabajo es complicado porque en un estudio que solo tiene 5 empleados ampliar a 1 es ampliar al 20% de la plantilla en un estudio que son 100 personas ampliar 20% es ampliar a 20 personas que eso es todo lo que estás aquí por ejemplo por eso la distribución del empleo abajo en el punto 6 el 45% que es más de 50 son las que se llevan la mayor parte de la carga de empleo de todo el país y sin embargo el 54% factura menos de 200.000 euros 200.000 euros yo por 200.000 euros no me levanto ni de la cama aquí porque me pago 100.000 euros pero si no está aquí vamos entonces el asunto es 200.000 euros 200.000 pavos significa si yo he cobrado 23.000 pongamos 20.000 yo he cobrado 20.000 euros en un año a la empresa a lo mejor le he costado 25.000 o 27.000 euros eso te da 200.000 euros te da para 5 personas durante un año cobrando salario mínimo porque si pagas 27.000 de personas que estás pagando salario mínimo a la otra persona más gastos es decir esos 50% esa gente de 50% están bastante en la B están bastante jodidos porque no es mucho dinero 200.000 pavos y ahora veremos cuánto dinero es realmente esto si me ha dado la distribución de la facturación según el tamaño de la empresa como vemos el 1% que son los 200.000 o sea 1 a ver si se lea esta la cita en un momento las empresas que facturan menos de 200.000 euros son las que ocupan muy poco espacio en la industria realmente las de 33% y las de 29% son las realmente las que están facturando dinero la que significa que están creciendo o no están creciendo pero no están ganando mucho dinero como para poder seguir empleando gente y poder seguir manteniéndose con lo cual las de 200.000 pavos son empresas muy pequeñas que facturan muy poco y que no tienen no tienen seguramente mucho margen para facturar ni para crecer esto no estos son datos que he sacado yo mismo basándome en datos de huevo casi 300 empresas son SL SL es un cajón desastre para cualquier cosa porque SL es muy fácil de hacer en España y tiene sentido dentro de lo que cabe pero también es muy problemático 155 empresas de las que yo he sacado mis datos de de huevo tienen un error de como 80 empresas respecto a los de libro blanco hay como 80 empresas menos en el mío por motivos 155 son entre 2 y 5 trabajadores y 27 son entre solo hay un trabajador pero como veis el año de fundación me parece muy interesante en 2020 como todos estamos en casa se fundaron como 50 empresas de huevo he sacado ahora los datos del año pasado el año pasado se fundaron 54 empresas y se cerraron 5 y no hay dinero lo que quiero decir antes es que sí que hay dinero pero no hay dinero realmente ¿sabes? a la vez entonces como ¿qué está pasando aquí? ¿cómo está funcionando todo esto? ¿cómo funciona esta máquina? es inexplicable en blande si miras los datos en frío todo esto no tiene sentido me estoy imparando a mí mismo también he hecho como esta movida de modelo de negocio y 193 son indies cuando indico indies es como tiene una relación o bien donde se autofinancian juegos que hacen o bien tienen publishers que les financian los juegos pero hacen como solo juegos no hacen servicios como los de al lado servicios que hacen app que hacen páginas web para otra gente o lo que sea se dedican únicamente a hacer juegos lo cual también es insostenible de alguna manera pero noticia y es como alternativas a todo esto las empresas indies las que conocéis probablemente como Game Kitchen por ejemplo Game Kitchen sacaron Blasphemous tienen un documental donde hablan de que hacia el final desarrolló de Flasphemous Blasphemous tuvieron que echar a peña porque ya no tenían dinero y luego lo recontrataron y entonces la empresa empezó a crecer pasaron de ser no sé 10 personas a ser como 50 tienen otra empresa aparte que invierten en estudios y tienen un juego de VR y no sé qué y eso es como la tendencia de los estudios y la tendencia del mercado y la tendencia capitalista de acumular capital y luego reinvertirlo y expandirse entonces parece que no vale si tú haces un juego muy pequeñito y lo vendes y te da lo suficiente para reinvertirlo en hacer el siguiente juego y así de manera no vale eso tienes que hacer un juego petarlo contratar a más gente hacer un juego más grande la secuela tiene que ser el 2 pero mejor o mayor o lo que sea y yo me peleo un poco contra todo esto y quiero pelearme contra todo esto entonces estamos pensando en alternativas por ejemplo The Constru Team y Mango Protocol son casos un poco peculiares pero son dos estudios The Constru Team con la ayuda de Devolver y Mango Protocol con la autopublicándose en gran parte que han hecho juegos como controlar muy bien el scope de sus juegos saben hacer juegos pequeñitos principalmente narrativos saben encontrar su nicho saben encontrar su público venderlos y poder ayudarse para hacer el siguiente juego como digo te construyes un poco de trampa porque tiene Devolver detrás no todos tenemos a Devolver detrás pero Mango Protocol no en el caso de Devil's Games por ejemplo es una empresa de un pueblo creo que es de Villena es un pueblo de Alicante Devil's Games es la parte de juegos indies de Sphere Calpixel Sphere Calpixel llevan 20 años haciendo juegos todos hacen rollo Serious Games o Adver Gaming juegos para empresas hacen juegos para las muñecas de famosa por ejemplo tienen un juego y tal pero claro han estado haciendo juegos para terceros han estado aprendiendo a hacer juegos en Flash hacer juegos en Java luego hacer juegos en Unity con ese conocimiento siendo un equipo pequeñito han dicho vale vamos a ahorrar vamos a aprender a hacer cosas vamos a reinvertirlo en hacer juegos entonces hacen juegos por su parte venden más venden menos son mejores son peores pero es un modelo de negocio que desde fuera al menos lo que yo veo de ellos en Twitter lo que yo sé de ellos que me parece muy guay me parece muy chulo ¿qué pasa? que claro no los invitan a los Games Awards ¿sabes? no Kojima no los conoce como por ejemplo de Constructing entonces ese es el tema Super Awesome no voy a decir todo el nombre Super Mega Team son dos personas realmente de Valencia que venían de de hacer juegos en NEA creo y en Romeo puede ser no en Plants vs Zombies o sea entonces esto es muy clásico tú estás en un estudio muy grande trabajas ahí durante 4 o 5 años te sales y montas tu estudio indie y el asunto es que con ayuda de freelance o gente contratada sin crecer nunca mucho también han salido a hacer juegos como pequeñitos y muy chulos y el problema de ellos por ejemplo es que el año pasado han intentado buscar financiación para otro juego que tienen y no lo han conseguido y si ellos que llevan en esto muchísimo tiempo muchísimo currículum con un aspecto visual de la hostia no lo consiguen que no es para los demás ¿qué pasa? que ellos sí que están haciendo como juegos también para terceros que suelen sobrevivir pero claro el Palacer no ha invertido en ti un millón pero un tercero puede venirte a decir oye en 6 meses quiero que me hagas una cosa un poco cutre y se la puedes hacer mejor o peor pero estar cobrando y seguir viviendo fuera hay otros ejemplos un poco más extremos por ejemplo Sockpop ha publicado hasta la fecha 100 juegos en Steam Sockpop tiene un Patreon hacía como un juego al mes hace tiempo y se dieron cuenta que eso era inviable entonces ahora hacen un juego cada 2 meses son 3 o 4 con lo cual hacen un juego al año o un juego cada 6 meses creo o cada 8 meses cada persona hace un juego en sí mismo ¿qué pasa? que ellos en el Patreon te regalan el juego luego lo ponen a la venta en Steam y por ejemplo el Stacklands vendieron el Stacklands salió hace 2 años creo tiene 20.000 reviews el cálculo para calcular ventas en Steam es las reviews por 30 más o menos entonces 20.000 reviews por 30 son medio millón de ventas a 3 euros que cuesta el juego en fin mucho dinero eso está bien Chilas Arts son dos hermanos creo que son japoneses y creo que son hermanos pero no sé si son hermanos y no sé si son japoneses ahora mismo pero creo que lo son también tienen un Patreon y hacen juegos de terror en Unreal sobre todo con Blueprints y son un poco feos los juegos funcionan un poco mal lo que decía antes funcionan un poco mal pero da igual porque es como parte de la gracia realmente son juegos como muy atmosféricos tienen un ambiente muy chulo en 2023 sacaron 6 creo o 5 antes habían sacado menos pero como que han ido cogiendo carrerilla y han ido sacando más juegos también los venden por 4 pavos realmente tienen un Patreon donde ganan pasta lo venden por 4 pavos no tienen las ventas muy locas pero les da para seguir manteniéndose Greyaling Games es otro caso llevan creo que 20 o 30 años son un matrimonio son gente bastante mayor más mayor que yo tienen creo que rondamos 50 hacen juegos de cartas especialmente han sacado hace poco el Regency Solitaire 2 que dentro de su nicho funcionan muy bien y venden muy bien y les funciona muy bien guay entonces es como aquí estamos en la parte de si lo queréis hacer por vuestra cuenta o si queréis sobrevivir ajenos a la industria o lo que sea hay alternativas no os dejéis llevar por no tanto por modas sino por las propias dinámicas del mercado las propias dinámicas del capitalismo terrible vamos a hablar muy rápido de cuánto me gusta hacer un videojuego para lo que os enseñaba antes esto es un poco cuentas de la vieja en plan yo trabajo directamente en producción pero muy rápido el boom rate es el gasto mensual que tienes cuando tienes una empresa entonces 40 horas a la semana por 52 semanas partido por 12 meses son 174 horas al mes porque en realidad también las pagas y las vacaciones también las pagas entonces cuánto quieres pagar o cobrar a la hora por 174 es el boom rate por el 20% es decir el 20% es dinero que vas a meter en una huchita por si acaso por si acaso el empleado te cae por un barranco y tienes que pagarle mientras está de baja o lo que sea lo que sea entonces al final el boom rate por el 20% es lo que te cuesta cada empleado al mes pues multiplicas eso por el número de empleados y te sale lo que te cuesta el juego más o menos o lo que te va a costar un juego estos son ejemplos reales de un juego en el que he trabajado este juego solo con un inversor costaba 1.336.000 euros y eran 9 personas 5 personas estaban 26 meses otras 2 estaban 21 meses y 2 personas más estaban 10 meses total solo gente era un millón de pavos cada persona que estaba 5.5 porque ahí estaba como esa huchita que os decía antes por si acaso de outsourcing outsourcing es marketing PR porting localización lo que sea es 230.000 el otro gasto 50.000 es un poco trampa porque realmente los 5.5 también va saliendo dinero para marketing para porting y demás pero bueno para hacerle un poco la trapa al inversor aparte en España somos muy baratos entonces cuando vas y le dices quiero cobrar 1.900 euros el inversor te dice estás explotando gente y es como es el salario medio por arriba de esto nosotros teníamos margen para bajar entonces bajamos 1.000 pagos por persona y al final fueron 1.800.000 esto es inversor cuando entra un publisher por ejemplo podéis bajar un poco el outsourcing porque el publisher se encarga si la persona de marketing te está fallando le está fallando al publisher entonces tú no lo pagas lo paga el publisher esta es la versión baja de 200.000 a pagos esto para que veáis es nueve personas cinco estando 24 meses o son dos años otra estando año y mucho y otra estando solo siete meses y esto es este presupuesto cuando lo hicimos 800.000 pagos era uff nos estamos arriesgando en plan de aquí que estamos cobrando 1.700 euros cada persona realmente aunque ponen 4.300 estamos cobrando 1.700 por persona entonces y esto no conseguimos levantarlo el año pasado porque la gente no estaba dispuesta a gastar ese tipo de dinero en nosotros entonces esta es la parte donde se complican los asuntos vale he hablado de videojuegos por encima he hablado de la industria y de que le cuesta pagar un juego por encima y ahora vamos a hablar de vosotros la industria son las personas que lo montan y decía Dave Greber que es un sociólogo que me gusta mucho que el mundo es una cosa que nos hemos inventado y que podemos inventarnos de cualquier otra manera cuando queramos la industria de videojuegos es lo mismo la industria de videojuegos existe porque existe la gente que trabaja en ella si de repente todo el mundo deja de trabajar y solo existen los jefes Activision y Microsoft y tal nos vamos a tomar por culo gran parte de la industria funciona por el crédito social el crédito social es una cosa que hablo con mis colegas cuando nos vendemos a otros mismos ideas y es la gente que va a dar las charlas por ejemplo lo comentaba hoy con Diego que hace dos años que no doy una charla y coincide exactamente con el momento en el que me echaron de Chivich dejo de dar charlas ya no era tan famoso como antes vi el documental de Double Fine sobre lo que me hicieron en el Second Outs 2 que es increíble ese documental y mucha gente que está trabajando allí dice que están trabajando allí porque en una GDC fueron y hablaron con Tim Schafer y le enseñaron su portfolio Tim Schafer se acordó de ellos después no sé qué ¿cuántos de aquí tenemos la oportunidad para ir a la GDC? ¿cuántos de aquí tenemos la oportunidad para ir a la Gamescom? ¿para ir a Japón? ¿para ir a Londres? ¿a donde sea? ¿cuántos de aquí tenemos esa oportunidad? entonces los videojuegos funcionan mucho sí, tienes que ser bueno tienes que tener un portfolio tienes que ser muy guay pero también tienes que estar en el lugar tienes que conocer a la gente tienes que hablar con ellos tienes que meterte en Harana yo conseguí firmar en la otra época en 2019 fui a Malmo a un evento de videojuegos la Nordic Games y conseguí acabar firmando tres meses después un juego que costó millón y medio de pavos porque en la fiesta después del evento encontré un publisher que ya había conocido de antes y con una cerveza le enseñé en el móvil un pitch de un juego y me dijo que le molaba entonces nos mandamos un par de correos luego fui a Polonia estuve con ellos en febrero de 2020 luego me fui a mi casa y estuve encerrado ahí seis meses pero eso cuadró porque estaba en el momento adecuado en el lugar a lo mejor encontraste otra manera encontraste otro publisher encontraste otra persona del mismo publisher en otras circunstancias sería distinto entonces muchas cosas de estas son su fuerte son estar ahí y no puedes controlarlo y esto es terrorífico para la gente como mí que somos muy controladores el otro punto si sois trabajadores y queréis trabajar en un triple A o en un indie sobre todo en un indie la gente que trabaja en los indies se explota más que la gente que trabaja en triple A de alguna manera es que vuestro jefe no es nuestro amigo pero vuestros compañeros los que estén aquí mismos aunque no sean vuestros amigos son muy importantes tener compañeros porque el día de mañana salís vos tres de aquí a un mismo puesto de trabajo no habláis entre vosotros porque os creéis competencia o lo que sea no habláis entre vosotros de cosas a uno le ofrecen 1.800 otro por ejemplo uno pide 1.800 otro pide 1.600 otro pide 1.500 y lo tratan al de 1.500 porque podéis tener la misma experiencia el mismo nivel el mismo portfolio lo que sea pero no habéis hablado en plan de oye pues a mí me ofrecen 1.500 qué hijos de puta a mí me ofrecen 1.100 entonces ese tipo de cosas pasan constantemente dentro del mismo estudio hay peña cobrando cosas muy distintas porque entre ellos no han hablado de cuánto están cobrando y eso genera desigualdades muy fuertes y genera situaciones muy violentas para todos y esto implica también que sufrir no es parte del trabajo yo vengo de comunicación visual estudié en la Carlos III algo que nos dijeron nada más entrar por la puerta lo primero fue ¿quién quiere trabajar de cine? en el cine como vosotros y yo hice me dijeron nunca he trabajado en el cine lo más cerca he estado trabajando es en una distribuidora de películas que me explotaron y acabé robando DVDs como de verdad tengo una torre de DVDs en casa sufrir no es parte del trabajo porque además vuestro trabajo sinceramente no le va a salvar la vida a nadie no sois ingenieros no sois médicos hacéis juegos y cuando haces un juego parece lo más importante del mundo parece lo único que existe y es muy importante ¿por qué? porque es por lo que decía antes es arte expresión personal lo que sea pero la verdad cuando a mí me ha pasado después de un año y medio en 2017-2018 fue un año terrible para mí por eso digo lo de es una buena empresa para comenzar no me entro en esas empresas cuando es una empresa de mierda que flipas que solo tienen juniors pero los pueden explotar durante un año y medio esa gente se quema y se va le llaman empresas tan pulín y contratamos a juniors y en el momento cuando tienes 22 años 23 años 24 piensas me lo puedo permitir me puedo tirar a todo por culo un año de mi vida sacar currículum sacar experiencia y sigo con mi vida y luego tienes 31 estás aquí de pie estás haciendo esta charla y piensas ¿qué he hecho? en plan ¿de por qué lo he hecho? en plan ¿qué quería conseguir? o sea no me maté un año y medio a puro morirme trabajando 12 horas diarias siendo explotado siendo gritado con más mal rollo no podía dormir y de todo mi novia tiene como una galería de fotos de mí que quedábamos y yo estaba con el móvil solo atendiendo cosas que estaban pasando en el estudio y era como de repente ahora que estoy aquí que hoy he pasado ganado 3.000 euros y que he hecho 10 videojuegos he pensado ¿por qué me he matado? ¿para qué me ha servido todo esto? entonces claro desde el otro lado es como en cualquier momento si me lo sigo currando y no sé qué en cualquier momento llega mi momento y es como lo que decía antes a veces es suerte a veces no es ni siquiera matarte y currarte y tal y al final es eso es solo un trabajo realmente si ahora hablaremos de esto vale ¿qué necesitáis para trabajar aquí? y esto es súper importante lo he puesto primero lo más importante es ser frágil ser frágil no significa dejar que se aprovechen de ti ser frágil significa saber en qué momento no sabes saber en qué momento pedir ayuda saber en qué momento decir basta saber en qué momento te has roto saber en qué momento te has quemado esto es muy importante y también ser solidario que tiene que ver con ser frágil ser frágil también para apoyar a los demás para lo que ponga yo o para los demás y trabajar en equipo al final este es un trabajo trabajo videojuegos colaborativo aunque lo hagáis solo en Elementalis un juego que está haciendo Iván por su cuenta es de hace 5 años pero aunque lo está haciendo por su cuenta del todo ha necesitado de un músico un artista y de mí que soy de narrativa y ha tenido que saber trabajar en equipo y esto es muy importante los videojuegos son trabajos en equipo incluso aunque lo hagas tú solo en el momento en el que videojuego sale lo compartes con un amigo y te da consejos yo hice hace poco un juego yo por mi cuenta entero y de repente quería música y tuve que presionar un colega y era algo que intenté hacer por mi cuenta y pensé es que si se lo pido a mi colega sé que me va a hacer un tema de puta madre y en 30 minutos tenía un tema de la puta madre encima de la mesa porque las relaciones personales son muy importantes y esto tiene que ver con el momento rojo de la charla hace un mes presentamos la coordinadora sindical de videojuegos yo estoy dentro de esto desde hace bastante más tiempo está funcionando muy bien y hemos dado cuenta de que hace muchísima falta en verdad ha sido una absoluta locura este último mes entonces si queréis más información escribid aquí si queréis apuntaros creo que como estudiante podéis apuntaros creo que sí pero podéis seguir en twitter es csevi barra baja cgt y van a empezar a pasar cosas muy locas en plan estamos cogiendo ritmo pero poco a poco va a ir a saco y nos hemos dado cuenta que hace mucha falta y que es muy importante tener algo así y ahora ¿por qué pienso en dejarlo? ¿estoy bien? pues muy poquito de hecho te íbamos a cortar ahora mismo la verdad dame 30 segundos ¿vale? venga vale este es Robert Kurvitz es el creador de Disco Elysium y en 2019 lanzó el mejor juego de la historia de la humanidad y en 2022 lo echaron a tomar por culo de su empresa no es que yo sea Robert Kurvitz exactamente pero en 2018 yo entré en un estudio de juegos que se llamaba Chivig y era la cuarta persona a entrar en el estudio más o menos durante cuatro años creí que Chivig era mi casa y creí que yo era parte de Chivig y Chivig era parte de mí un jueves de marzo de 2022 sí porque va a salir el Elden Ring de 2022 sin previo aviso y sin avisarme y sin nada al respecto mi jefe coge me metió en una sala y me despidió a mí era otro programador nunca nos explicó por qué nunca he sabido por qué me han despedido de un sitio donde fue mi primera experiencia mi experiencia más guay donde hice cosas muy importantes conocí gente muy guay donde tengo amigos y tengo amigos aún y nunca supe por qué y tengo mucho miedo de que esto me vuelva a pasar tengo mucho miedo de volver a trabajar en un estudio que no es mío pensar que de alguna manera lo voy a agregar o va a ser mío y luego me lo van a quitar como de debajo de mí y no me voy a encontrar sin embargo Rubik decía que si te acuestas pensando en videojuegos y te levantas pensando en videojuegos y si lo trabajas en videojuegos al final inevitablemente acabas haciendo videojuegos y es muy peligroso que os exploten por esta vocación porque el videojuego es muy vocacional es peligroso que os exploten pero al final de todo pese a todo lo mal que está este asunto hacer videojuegos está de puta madre el problema es hacer videojuegos comerciales el problema no es culpa de los videojuegos la gente los gestiona entonces si al final de toda esta charla y la chapa que os he metido que es infame que yo no lo aguantaría con vuestra edad lo siento mucho pero es que necesitamos el descanso ahora para poder mover todas las cosas necesitamos que acabe ya de hecho lo siento mucho pero la ponencia tiene que finalizar así que vamos a darte un fuerte aplauso muchas gracias por haber venido con esta Gracias.